Hola que tal amigos de Armentino TV, seguimos caminando por todo el país y hoy estamos en el evento de Más Yo Wicked acá en el Oriente Antioqueño estamos con Lady Music, una artista fenomenal que viene a la gente al piñal acá en el Oriente Antioqueño, solamente busquen ustedes Más Yo W servicios también luchando del Equipe Jesús hace 15 años Меня besonders en la estos libros para mejores creados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!